Cuando creamos cuadros de mando en Microsoft Excel, nunca está de más un gráfico que represente de manera rotunda y clara un porcentaje. El día de hoy aprenderemos a crear un peculiar gráfico de anillo que nos ayude a representar datos porcentuales de forma rápida y estética. Este tipo de gráficos son excelentes para representar lo logrado comparado con lo que nos falta alcanzar. Dicha situación es aplicable para un sinfín de situaciones económico-financieras entre otras. Nos vamos a ayudar de la siguiente tabla para lograr el cometido. Como primer dato, vamos a tener el punto de equilibrio que representará el 100% de nuestro objetivo deseado. Colocaremos el número 100. En el siguiente concepto, metas alcanzadas, escribiremos el número correspondiente a las metas reales que hemos alcanzado. En nuestro caso han sido 80. Posteriormente, debajo tendremos las metas no alcanzadas, que será la diferencia del punto de equilibrio menos las metas alcanzadas, es decir, todo aquello que tenemos pendiente por lograr. Por último, representaremos las metas logradas de manera porcentual. Esto lo haremos de manera sencilla, las metas alcanzadas entre el punto de equilibrio. Le establecemos formato de porcentaje y listo. Con base en nuestro ejemplo, hemos cumplido con el 80% de las metas. Una vez que tenemos listos los datos, vamos a representarlos con un gráfico. Vamos a hacer clic en la ficha insertar y en el grupo gráficos, seleccionamos el ícono de gráficos de pastel. Se desplegará una serie de gráficos disponibles y hasta abajo seleccionamos gráfico de anillo. Ahora, vamos a hacer clic derecho sobre el gráfico y seleccionamos la opción seleccionar datos. Aparecerá el cuadro de diálogo y en el cuadro Rango de datos del gráfico, vamos a elegir los datos correspondientes a las metas alcanzadas y las metas no alcanzadas. Ya que creamos el anillo con los datos seleccionados, vamos a personalizar el gráfico. Hacemos clic derecho sobre el anillo y elegimos Dar formato a serie de datos. Se desplegará un panel con algunas opciones a la derecha. En la tercera llamada tamaño del agujero del anillo, vamos a cambiar el porcentaje a un 85% para que los aros se representen de una forma más delgada. Como lo que queremos es únicamente mostrar el gráfico de anillo, vamos a deshacernos del título y la leyenda de los datos. Seleccionamos haciendo clic en cada elemento y presionamos la tecla suprimir. Ahora, vamos a borrar el relleno y el borde. Hacemos clic sobre cualquier parte del gráfico y presionamos el comando CTRL más 1. En el panel de la derecha, en el grupo de opciones relleno, seleccionamos Sin relleno y en el grupo de opciones de borde elegimos Sin línea. Si deseas cambiar los colores del gráfico, basta con seleccionar de manera separada cada uno de los sectores y seleccionamos los colores más adecuados de acuerdo a tu gusto. Hasta ahora, ya tenemos un gráfico de anillos que nos permite ver el porcentaje de las metas alcanzadas, pero vamos a hacerlo aún más descriptivo. Vamos nuevamente a la ficha Insertar y en Formas vamos a seleccionar un círculo, mismo que colocaremos al centro del anillo y cambiamos el color deseado. Hecho esto, colocaremos una referencia al círculo para representar el porcentaje alcanzado. Seleccionaremos el círculo haciendo clic sobre el mismo y en la barra de fórmulas escribiremos Igual y hacemos referencia a la celda C11, que es el porcentaje de las metas alcanzadas. Pulsamos Enter y veremos que el porcentaje de la celda C11 se colocará sobre el círculo. Ahora, utilizando las herramientas de fuente y alineación, colocaremos el valor al centro del círculo y en un tamaño ideal. Hemos terminado la configuración del anillo con la referencia visual al porcentaje dentro del círculo. Ahora, cualquier cambio realizado a las metas alcanzadas se reflejará tanto de manera gráfica y visual en cada elemento del gráfico. De esta forma y con un poco de imaginación, podemos utilizar las herramientas predeterminadas de Excel, además de otros elementos incluidos en él, para representar información de manera gráfica a un nivel avanzado, que sea de mayor utilidad para los usuarios de la información cuando ésta sea requerida. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba y comentar en YouTube. Esto me ayuda a posicionar el canal y poder seguir creciendo para ofrecerles más y mejores contenidos. No te vayas sin suscribirte para que te avisemos por correo cuando subamos un nuevo video. ¿Tienes dudas? Busca en Facebook nuestro grupo de ayuda Microsoft Excel a todo nivel y pregunta lo que quieras. Algunos de los tantos miles de miembros podemos ayudarte a resolver tus dudas aprendiendo también de ellas. Una cosa más, visita microsoftexcelatodonivel.com esperando que alguna de las entradas en la página sea de utilidad para tu aprendizaje. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima. ¡Gracias!